El día de hoy, por redes sociales, nos enteramos de algunos hechos que podrían constituir un eventual delito de amenazas en el que se vería involucrada como presunta víctima una menor de edad y otra integrante de su grupo familiar. Es por esto que se inicia una investigación de oficio, se contacta primeramente y se despacha una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, además como equipo interno de la Fiscalía y pensando en la protección de las víctimas, fueron derivadas a profesionales de la RAVIP, quienes ya las contactaron, se les han otorgado medidas de protección autónomas por el Ministerio Público, pero además se han solicitado y se han obtenido desde el Tribunal medidas cautelares otorgadas por el Tribunal de Garantía de Los Ángeles, que implican la protección de la víctima, además ya fueron derivadas para una eventual contención y apoyo en temas psicológicos. El delito de amenaza es un delito que cuando la víctima o presunta víctima, como en este caso, es una menor de edad, todos los órganos del Estado lo que deben tender es a la protección de este menor velando siempre por el interés superior del niño, niña o adolescente. Y la ley habilita en este caso para iniciar una investigación de oficio, siendo un delito en que la presunta víctima pueda ser un menor de edad. Es un tema que una vez que la investigación avance vamos a saber si efectivamente tiene este carácter o no y cuál es el resultado final de la misma.